aquí tenemos una línea o fase línea o fase la bordela de neutro la bordela de tierra vamos a sacar ahora un circuito para 220 y 110 ya osvaldo hizo acá el circuito vamos a hacerlo ahora en la práctica tablero de freque para sacar la tensión a 110 retiramos aquí y estamos en el neutro ahí tenemos la primera línea 110 la sacamos a tierra ahí tenemos los 115 voltios 120 ahora saca los 220 por favor saca los 220 vamos acá tenemos un breca de abajo vamos acá nuevamente y tenemos 240 ok ok y y y y y y y